Me vi en un evento con Xochitl Gálvez y la verdad me ha hecho mucha polémica y quiero aprovechar para abrir un debate bien importante para el país y a todos los candidatos que no olviden en su agenda a los desaparecidos. México ya no puede ser el país donde la gente desaparece, ya no puede simplemente ser testigo de cómo las madres tienen que andar rascando la tierra para encontrar a sus hijos. Las madres hasta este momento hemos sufrido la indolencia de las autoridades, pero veo una esperanza de cambiar el mundo. Fui al evento de Xochitl porque es mujer, porque le quiero pedir que incluyan su agenda a los desaparecidos. Igual como se los pido a todos los que vayan a ser candidatos, que sean candidatos y sin duda yo me pongo a explicarles y si dudan yo me pongo a explicarles lo que necesitamos y les juro que va a sanar el país. Así que es mucho lo que se ha criticado mi presencia en ese evento, pero no se han puesto a pensar en la necesidad tan grande que tenemos de que nuestra voz y la voz de nuestros desaparecidos principalmente por medio de nosotras sea escuchada. Porque todos tienen muchos temas, pero nadie tiene el tema de los desaparecidos y la única candidata que se ha puesto a la disposición de las madres buscadoras es Xochitl Galvez. Por lo cual acudimos a ese evento y si nos lo vuelve a pedir volvemos a acudir y si otro candidato que está a la presidencia nos pide que vayamos también vamos a acudir porque lo que necesitamos es alzar nuestra voz para ser escuchadas, para que los desaparecidos empiecen a ser buscados por medio de las autoridades porque las madres estamos muriendo en la búsqueda por ellos. ¡Gracias!